Opinión y análisis desde la mirada de comunicación e información de la mujer AC CIMAC. Aquí lo hablamos, Paco, el pasado 11 de julio se celebró el Día Mundial de la Población, una fecha que busca llamar la atención sobre la urgencia, la importancia de buscar soluciones a todas las problemáticas que giran en torno a la población en el mundo. Y bueno, sobre este Día Mundial de la Población, sus logros y retos, tenemos el comentario de CIMAC esta mañana en voz de su directora, Lucía Lagunes. ¿Cómo estás, Lucía? Te escuchamos. Buen día. Muy buenos días, Paco, Alexia. Como siempre, un gusto estar con ustedes y la audiencia. Pues sí, efectivamente, hoy quiero traer a la memoria lo que significó el compromiso mundial para defender derechos sexuales y reproductivos. Esto que hoy nos puede parecer de lo más obvio no era así de hace 30 años. Incluso los medios de comunicación no se detenían en este tipo de informaciones como las que ustedes acaban de transmitir a propósito del embarazo en adolescentes. Es probable que mucha de nuestra audiencia recuerde este momento del compromiso mundial, pero más no así para las más jóvenes de este hito histórico al que estoy haciendo referencia o para quienes estaban haciendo en el año de 1994, el cual marca un giro de 360 grados sobre lo que tendría que ser precisamente las políticas de población a nivel mundial donde se deja atrás el famoso control poblacional y el control de la fecundidad de las mujeres como política gubernamental y se coloca precisamente en el centro los derechos precisamente para la ruta, como ruta, perdón, para garantizar el desarrollo mundial. Y no es un mal de Paco Alexia que entonces se le marcara como un hecho revolucionario. Este acuerdo alcanzado en la entonces Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo que puso a las personas su dignidad y su derecho al placer y a elegir si quieren o no reproducirse en el centro de las políticas de desarrollo mundial y que este 11 de julio, a propósito precisamente del Día Mundial de la Población, se le recuerda y se hace una valoración de lo alcanzado y los retos que quedan. Porque fue gracias a eso que se dejaron a un lado estas políticas natalistas que hago referencia, que generaron graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, porque bajo la presión mundial de bajar el número de nacimientos, especialmente en los países pobres, pues los gobiernos justificaron precisamente políticas represoras como la estabilización masiva de mujeres pobres que incluso se dio en nuestro país. Veníamos de un mundo que sancionaba el disfrute sexual de la juventud y que negaba la importancia de la educación sexual como una base fundamental para el desarrollo responsable de ese disfrute. Lo que hoy vemos tan natural como acceder a condones en cualquier farmacia o tienda, hace 30 años era imposible incluso conseguirlos en farmacia, porque eran productos controlados por los servicios de salud del Estado y había una corriente conservadora que decía que poner en acceso a la juventud de este tipo de métodos anticonceptivos generaba una incitación a la vida sexual. Para las mujeres jóvenes, pensar en el disfrute sexual sin tener que procrear, bueno, pues se me hallaba como ideas exóticas de mujeres divertidas. Y hoy hay que decirlo, Alexia, Paco, las jóvenes pueden incluso planear su vida sexual sabiendo que tienen el derecho a acceder a todos los anticonceptivos y que pueden adquirirlos con mucho mayor facilidad y sin tantas sanciones morales. Todavía quedan resabios, que es lo que todavía nos deja como reto estos avances logrados. Y no es que romantice lo que hemos logrado sin reconocer precisamente lo que aún falta, pero me parece fundamental que miremos lo ganado para tener entusiasmo y seguir impulsando los cambios que aún quedan por hacerse porque son posibles. Esto es lo más importante. Este equipo mundial permitió liberar a las mujeres de un sistema de valores que insiste en que la reproducción es su única función. Así lo expresó hace 30 años entonces directora ejecutiva del Fondo de Población de las Naciones Unidas, y más de una sesa se alzó al escuchar esta frase. Y para el Estado Vaticano fue el inicio de la campaña para el no nacido como respuesta a los avances de los derechos humanos de la población, pero en especial de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Si esto no hubiera ocurrido hace 30 años en la Conferencia Mundial de Población, imaginen qué mundo tendríamos ahora, cómo estaría viviendo la juventud. Insisto, no se trata de negar la realidad que sigue existiendo, porque ese cambio y los derechos ganados tienen un gozo disparejo. Y efectivamente el embarazo en adolescentes es uno de los retos mayores que tenemos a nivel mundial. Pero en este gozo disparejo hay que resaltar que para muchas mujeres que se encuentran atrapadas en múltiples y complejas formas de marginación y discriminación, para ellas la diferencia en su vida aún no ha llegado, y tenemos que lograr que ellas también vivan lo que muchos de nosotras los tenemos dado por sentado. Hoy sabemos que estos cambios son benéficos para el mundo porque somos la prueba de ello, y sabemos que lograrlo para todas dará mejor calidad de vida al mundo, ya que el desarrollo está ligado al máximo bienestar de las personas, especialmente para la niñez y para la juventud, por lo cual es injusto que las mujeres que aún están relegadas de estos avances sigan sin lograr lo que muchos de nosotras ya tenemos. Por eso, a propósito del Día Mundial de la Población, que se conmemoró el pasado jueves, es importante que los estados y sus gobiernos reacciden este compromiso de colocar en el centro del desarrollo el bienestar de la población y en especial de las mujeres para seguir cerrando las brechas de desigualdad que siguen permaneciendo todavía hoy en día, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Así que por ello es importante recordar lo que logramos, pero también sin lugar a dudas lo que aún falta por alcanzar para que esta igualdad se vuelva efectivamente costumbre, mi querida Alexia y Paco. Totalmente, Lucía Lagunes, y muchas gracias por ayudarnos a recordar y a reflexionar en torno a estos temas. Te enviamos un fuerte abrazo a ti y a todas las compañeras de CIMAC. Un abrazo también para ustedes. Hasta luego.